Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva Presenta Regresando a Nuestro Creador Hoy les presentamos Un Pueblo como una Señal Naciones y lenguas Hola nuevamente les saluda su servidor Antonio Miranda de la Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva En esta siguiente clase, nuestra clase número 4, vamos a introducirnos en una señal más Una señal más que es el camino del regreso a nuestro Creador Y tiene que ver con la descendencia de Abraham En la clase pasada hablamos un poquito de la vida de Abraham Vimos las características, vimos sobre todo las características que son obediencia y fe, verdad Fe, seguridad, certeza, confianza y fidelidad Esta palabra es muy importante Esta palabra la vamos a encontrar en la Biblia todo el tiempo y por todas partes Pero lo importante es que sepamos exactamente verdad lo que significa Ya dijimos que fe no es una fe ciega Sino que fe es la seguridad, la certeza, la confianza Incluso la fidelidad de algo que sí existe, de algo que viene del Creador Y bueno, esta fe la tenía Abraham, esta seguridad y confianza Él sabía que el Todopoderoso no mentía Y lo que le decía era verdadero Y entonces Abraham iba confiado, caminando sin ningún problema Verdad, de que él iba a recibir todo eso Es como cuando tú vas de noche por tu casa En los pasillos que ya conoces Ya tienes la seguridad, verdad De donde hay escalones, de donde están las distancias Donde está una puerta, verdad Tienes la seguridad No te vas a topar con una casa que no conoces No te vas a topar con lugares y espacios que no tienes ni idea Eso es tener fe Algo que ya existe, que ya conoces Verdad, a lo mejor no lo puedes ver, como dijimos La fe ciertamente no es ciega Pero la fe es algo En querer algo que ciertamente no lo vemos ahora, verdad Pero sí existe en el futuro Y nada más es cosa de alcanzarlo Con paciencia, con perseverancia Bueno, vimos en la clase pasada que el Todopoderoso vio que Abraham iba también a enseñar a sus descendientes Y él se encargó de eso Tuvo un hijo llamado Isaac Y tuvo un nieto llamado Jacob Estos, bueno, tuvo dos hijos En realidad Ismael primeramente y después Isaac Sin embargo el creador le dice que por medio de Isaac es el que iba a venir la bendición y la descendencia Porque este nace de su esposa De su esposa Sara Y después Isaac tiene a Jacob Verdad, bueno, tiene a Jacob y a Esaú Pero Jacob, vemos características de este hombre que son iguales a las de Abraham Un hombre que tiene esa fe, que tiene paciencia, que tiene seguridad Que está esperando el momento de incursionar en la historia de la humanidad Para bendecir también a otros Alcanzar la bendición y la promesa Hay historias muy interesantes en la Biblia sobre eso Pero también hay partes que hay que escudriñar Y leer detenidamente Analizando todo lo que vemos Porque una simple lectura a veces confunde Como le hemos dicho Quien quiera profundizar en el estudio de la Biblia Puede ir a nuestro sitio web en www.cielosnuevosyterranueva.org En la sección de estudios generales Bien, por ahora vámonos a el pueblo Que es una señal en el camino de regreso a casa El pueblo de Israel Bien, cuando nace Isaac Entonces tiene a Jacob y a Esaú Jacob sobresale por esas características Que tenía Abraham, su abuelo Y Jacob también vive experiencias de prueba De paciencia Y finalmente Este hombre es el que se le conoce como Israel ¿Por qué Israel? Porque después de muchos años Él alcanza, lucha todo el tiempo Y alcanza a lograr Con la ayuda del Todopoderoso Vencer todas las circunstancias Y todas las situaciones Y entonces el creador le cambia el nombre ¿Se acuerdan que a Abraham? Le cambia el nombre a Abraham De padre enaltecido Pasa a ser padre de multitudes Y a Jacob O en hebreo Jacob Cambia su nombre De Jacob a Israel ¿Qué significa Israel? Bueno, el nombre de Israel Significa el que vence con el Todopoderoso ¿Verdad? O el que está luchando Y finalmente vence con el Todopoderoso Es decir Supera todas las barreras Todas las dificultades Por la fe Por la confianza La seguridad De que viene en el futuro algo Y entonces el creador lo aprueba Y después de él viene Tiene doce hijos Los cuales constituyen en la Biblia Lo que se conoce como las doce tribus A partir de ahí A ellos se les conoce como los hijos de Israel Jacob es el que se le llama a Israel Es el que vence Dijimos que Abraham le iba a enseñar a sus descendientes Le enseña a Isaac Le enseña a Jacob Y después Jacob tenía que pasar también esa información a sus nietos Y efectivamente Especialmente la pasa a uno de sus hijos llamado Yosef Yosef o José Como lo conocemos José Lo que se conoce como aquel príncipe O aquel que fue príncipe de Egipto En la época de Faraón ¿Verdad? Cuando hubo esta hambruna Llega a ser uno de los hijos de Jacob Que sobresalen también Que tienen esa confianza y seguridad Y ellos transmiten después a sus hijos y a sus nietos Sin embargo en la medida ¿Se acuerdan lo que vimos en las clases pasadas? En la medida que vienen descendientes Empiezan a multiplicarse Empiezan a crecer La información se va olvidando Se va perdiendo Después ellos entran en una etapa de esclavitud Empiezan a ser ocupados en las labores de Egipto En fin Se introducen totalmente ¿Verdad? En la vida laboral Y empiezan de pronto a olvidarse De muchas cosas De sus patriarcas Pero bueno Este pueblo Finalmente se le conoce como el pueblo de Israel Solamente por el patriarca Jacob Que pasó a ser Israel Pero sin embargo No todo el pueblo tenía La característica de ser Israel Es decir De vencer con el Todopoderoso Pero se le llamó Israel ¿Por qué digo esto? Porque la verdad de las cosas es que este pueblo También llegó a decidir mal También llegó a decidir mal Claro No todo Siempre hubo una pequeña parte del pueblo Que entendía al Todopoderoso Y quería hacer lo correcto Pero la gran mayoría Se perdieron Desobedeciendo Y tomando otras decisiones Empezaron a decidir mal Este pueblo Este pueblo nos va a enseñar Algo importante Y no solamente eso Sino que este pueblo También va a ser La cuna De muchas señalizaciones ¿Verdad? Que van a aparecer En siglos posteriores No vamos a estudiar Toda la vida Del pueblo de Israel Por ahora Los que deseen Escucharla Y estudiar todo eso Les invito en la página A escuchar a detalle Todo lo que ha pasado Con el pueblo de Israel Pero así vamos a aprender Algunas cosas Número uno Que finalmente Este pueblo Era una de las cosas Que el Todopoderoso Le prometió A Abraham Que le iba a dar descendencia Y le iba a ser Padre de una gran nación Y aquí está El pueblo de Israel Y finalmente Aunque crece En Egipto Finalmente Saca Por medio de Moisés Siervo del Todopoderoso También del linaje De Jacob Por supuesto Por medio de Moisés Finalmente llega el tiempo En donde Le va a cumplir La otra cosa A Abraham Darle una tierra Una tierra De unas naciones Lo que se conoce Como las tierras de Canaán Que habían tomado Muchas malas decisiones En siglos pasados Y esa tierra Había caído En pecados Muy grandes Una de las cosas Que vemos En la Biblia Y que por cierto Mucha gente No entiende Es como el Creador Tiene que llamar A cuentas A muchas almas Y tiene que Tiene que decirles Que si no enderezan Sus caminos Lo único que se están Buscando Es la muerte ¿Verdad? Porque tanta maldad Tanto pecado Tanto robo Asesinato Derramamiento De sangre Les va a traer Más sangre Entonces Cuando estas personas No obedecen Y quieren vivir Siempre así El Todopoderoso Ya no puede Dar más amor Y entonces ¿Por qué? Porque el castigo Se va acercando Y esas naciones Finalmente son juzgadas Y la tierra Las expulsa ¿Verdad? Siempre hay la forma Que el Creador Hace una limpieza De las tierras Incluso de los habitantes ¿Verdad? Que causan Grandes males Y esta tierra La tenía reservada El Todopoderoso Para la descendencia De Abraham Aquí es donde le cumplen La otra parte Número uno Lo hizo un pueblo Muy grande Cuando sale de Egipto Y número dos Les da La tierra prometida No sin antes Llevarlos al desierto Y pactar con ellos Hacer un pacto Con ellos Aquí es lo que se conoce Como el antiguo pacto O el pacto Que hizo el Todopoderoso En el monte Sinaí Con el pueblo De Israel O la descendencia De Abraham Los hijos De Israel O los hijos De Jacob Y los lleva Al monte Y les da mandamientos Les da instrucciones Vamos Les da Una constitución ¿Verdad? Una carta magna En donde El padre Les dice Les voy a bendecir Como yo le dije A Abraham Les voy a entregar Una tierra No les va a faltar Nada Yo los voy a cuidar Yo los voy a proteger Es una tierra Que es muy fértil Y es muy amplia Pero Con la condición De que ustedes Van a ser como Abraham De que ustedes Van a andar En los caminos De Abraham Obedeciendo Y siempre sirviéndome Esa era la condición Ahora Vemos algo Muy interesante En la antigüedad Cuando concertaban Pactos Lo hacían Por medio De animales Y ¿Por qué esto? Porque Un pacto Verdaderamente Desde el punto De vista bíblico Es algo Que Es firme ¿Verdad? Es algo Que está sellado Ajá Y lo que hacían Antes es Pactar Era la forma De comprometerse De todas las formas De tal manera Que no había Vuelta Hacia atrás De regreso En el momento Que se pactaba Entonces Entraba Se entraba Una pertenencia Ajá Y Se ofrecían Sacrificios Dicen los antiguos Para Expresar Que si alguien Alguien Se echaba para atrás O rompía el pacto Entonces Le iba a suceder Igual que a la víctima Iba a morir Finalmente Iba a perder Absolutamente Todo Entonces Es lo que hace El creador También ¿Verdad? Y le muestra El pueblo de Israel Que este pacto Era serio Y que él esperaba Respuesta De la descendencia De Abraham Como Abraham Lo fue Y bueno Lo lleva al monte Sinaí Y le empieza A dar mandamientos ¿Verdad? En el libro De Éxodo En el capítulo 12 Yo les pido Que lo lean Posteriormente Van a ver Como el Todopoderoso Se les manifiesta Y les habla Dice la Biblia Que escucharon Su voz Y empezó El Todopoderoso A emitir expresiones Diez expresiones Lo que se conoce Como los diez mandamientos En hebreo Aparece como diez palabras O diez expresiones Y la primera Que le dice es Yo soy El Todopoderoso Tu creador Yo soy Y que es lo que Está diciéndoles Ahí Lo que le está Diciéndoles es Yo soy El Todopoderoso De Abraham El que existo El que te saqué El que te voy a sostener El que te voy a llevar A la tierra Confía en mí Si existo Se dan cuenta Tener fe En el creador No es tener Una fe ciega En algo que nadie Sabe Si existe O no existe Ahí lo que Les está diciendo Es Tengan la certeza La seguridad La confianza Y la fidelidad De que yo existo Aquí estoy Y les hablo Tanto Que el pueblo Temió Le dio mucho temor Y bueno Cualquiera puede decir Ah Porque tuvieron tanto miedo ¿Verdad? Pero imaginen Una experiencia Como esa Algo tan sobrenatural Y tan poderoso Cualquiera de nosotros Temblaría ¿Verdad? Ante tanto poder Pero bueno Finalmente Cuando no pueden Soportar eso Viene Moisés Como un intermediario Y Moisés Se convierte En alguien Que está Acercándose al creador Y dándole mandamientos Al pueblo de Israel Finalmente Les lleva Todos estos mandamientos Pero Lamentablemente El pueblo de Israel Comete Transgresiones ¿Verdad? Comete pecados Y lo primero que hace El pueblo de Israel Lamentablemente Es algo Que el creador Le había pedido Al principio No hacerse ídolos No hacerse imágenes Y no postrarse a ellas Y no celebrarles ¿Y qué es lo que hace El pueblo de Israel? Lamentablemente Bueno Construyen Un becerro ¿Verdad? Con oro Que habían recolectado Entre todos Y le hacen fiesta Y cometen Idolatría ¿Verdad? Y todo esto Dicen que es El Todopoderoso Y entonces El Todopoderoso Pues no acepta Esto por supuesto ¿No? Y no solamente eso Viene una serie De transgresiones Del pueblo Porque el pueblo Como hemos dicho antes ¿Verdad? En la medida que Van pasando las generaciones Tienen menos sensibilidad Sobre Sobre el creador Y ellos nos empeñaron Entonces en escuchar Y obedecer Como Abraham Y lamentablemente Fueron Perdiendo Esa confianza Que el creador Tenía Aún que pecaban Aún el padre Les perdonaba Pero llegó un momento Donde dijo ¿Saben qué? No podemos seguir así No podemos seguir así Tenemos que detenernos Y tenemos que Reiniciar Y eso Lo que conocemos Como los 40 40 años Del pueblo de Israel En el desierto Tenía que haber Una limpieza Una purificación Antes de que entraran A la tierra Y la generación Que pecó Que se portó tan mal No era merecedora De la tierra De tal manera Que entra La siguiente generación Y Pero Aquí no se acabó El problema ¿Verdad? Porque siguieron Estos puntos Pero vamos a ver Algo en la escritura Vamos a leer En Éxodo 21 Dijimos Que la Biblia dice Habló el Todopoderoso Todas estas palabras Diciendo Yo soy el Eterno Tu Poderoso Que te saqué De la tierra De Egipto De casa De servidumbre Eso es lo que citamos Hace rato Y lo que está diciendo Ahí es Yo soy el Creador Yo soy en aquel Que creyó Abraham Así que aquí estoy Y te estoy hablando Era solamente Confiar y tener Esa seguridad Pero bueno Vamos a ir citando Parte de la historia A veces un poco rápido Porque el tiempo ¿Verdad? Es importante ¿Qué es lo que pasa Con el pueblo de Israel? Entonces Por muchas transgresiones Tiene que detenerse 40 años En el desierto Tiene que haber Una purificación De todos ellos Y finalmente Viene una nueva generación Que si obedece Que si escuchan Pero dijimos Que también Eso no significó Que realmente Habían Se habían corregido Todos Sino que cuando Entra finalmente La tierra prometida Con el pacto Con las leyes Los mandamientos Y con Formas también De acercarse Porque El pacto Constituía En Poder tener Formas De acercarse Al creador El creador Había ordenado Hacer un santuario En donde iba Habitar su presencia Y Los hijos de Israel O la descendencia De Jacob Podían acercarse Purificando sus vidas A través de víctimas A través De animales A través de granos De panes A través de muchas Formas Para llegar Al creador Eso era Parte De Cómo acercarse Vamos a ver Más adelante Que esta forma De cómo acercarse También va a cambiar Ya lograremos Más adelante Es importante esto Pero por ahora El pueblo de Israel Tenía Esta entrada Al creador Y tenían El amor Del creador Porque él Su amor Se vio todo el tiempo Perdonando 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 Y Permitiendo Que el pueblo de Israel Aprendiera Creciera Y se mejorara Pero bueno Finalmente Cuando entran A la tierra Prometida Vemos Que Que Transgreden Vemos Que empiezan A pecar Y vemos Que se empiezan A olvidar Del todopoderoso A esto se le conoce En la biblia Como apostasía Como apostatar Que es apostatar Que es apostasía Bueno Aunque esta palabra En nuestras Biblias Viene De origen Griego Verdad Y ahorita vamos a ver La definición Básicamente quiere decir Que Van en el camino Y apostasía Es salirse del lugar Moverse Moverse De la verdad Dicertar De la verdad Vean lo que dice En el libro De los jueces Capítulo 17 Verso 6 En esta época El libro De los jueces Es posterior A que Una generación Después Cuando el pueblo De Israel Había entrado A la tierra Prometida Y vean lo que dice Dice En aquellos días No había rey En Israel Cada uno Hacía Lo que bien Le parecía Fíjense nada más ¿Se acuerdan De las decisiones? ¿Se acuerdan De tomar decisiones? ¿Se acuerdan De ir por el camino? Todo esto que hemos hablado De seguir Las señalizaciones Llega un momento Donde el pueblo De Israel Dice que Hacía lo que bien Cada uno Hacía lo que bien Le parecía Imagínense En un mundo Imagínense Que toman su auto Y salen a las calles Y avenidas Y todos los conductores Hacen cada quien Lo que Bien le parece Se suben A las banquetas Van en sentido Contrario Se pasan los saltos Van a toda velocidad Otros van Sin puertas O yo no sé Imagínense Todo ese desorden ¿Qué va a pasar? Accidentes Peligros Muertes Es un caos Eso Lo que pasó Con el pueblo Israel En algún momento Pero Espérenme tantito Eso no significa ¿Verdad? Que ellos La pasaban mal ¿Saben? Nuestra vida Actualmente Sufre de esto También De pronto Cada persona Hace lo que bien Le parece Y esto es peligroso No solamente Para nosotros mismos Sino para los demás Sobre todo Los que somos grandes Y tenemos hijos Tenemos personas Que nos rodean Imagínense Las decisiones Que tomamos Es como ir En un automóvil Y yo hacer Lo que a mí Me interese Si yo llevo Personas En el automóvil Yo cargo Con la responsabilidad De ellos Con sus vidas Imagínense Un autobús ¿Verdad? De estos Cuando llevan Muchos niños Muchos pasajeros Y de pronto El conductor Empieza a beber Y empieza a ir A toda velocidad Y se pasa Los saltos Y todo esto Y hace lo que bien Le parece No solamente Corre en riesgo Su vida Sino corre en riesgo La vida De los que llevan ahí El pueblo de Israel Pasó lo mismo Los encargados Los líderes Los patriarcas Los mayores Los encargados De supervisar Este acercamiento Al creador Se olvidaron de eso Y cada quien Hacía lo que bien Le parecía Y todo el pueblo También hacía Lo que bien Le parecía Y esto Empezó a causar Muchos problemas Al pueblo de Israel Miren lo que dice Más adelante Vean lo que Dice Deuteronomio 29 25 Por cuanto Dejaron El pacto Del todopoderoso De sus padres Que él Concertó con ellos Cuando los sacó De la tierra De Egipto Y fueron Y sirvieron A dioses ajenos Y se inclinaron A ellos Dioses Que no conocían Y que ninguna Cosa Les habían Dado ¿Qué les parece? La palabra Que encontramos Aquí en hebreo Es la palabra Azab Cuando dice Por cuanto Dejaron La palabra Azab Dejaron Azab Es soltar Renunciar Abandonar Desechar Fallar Faltar Es la misma Correspondencia Por ejemplo Que vemos En la palabra Apostasía En las palabras Griegas Verdad Que Significa Deserción De la verdad Apostasía Apostatar Deserción Deserción De la verdad ¿Qué les parece? El pueblo De Israel Tuvo Este problema Se apartó Y bueno Esto Da Para una historia Muy muy larga En la Biblia Casi Casi Dos mil años Desde Abraham Y toda su descendencia Hasta que vino alguien Que finalmente Les dijo Todo El camino Que habían Caminado De forma Accidentada ¿Verdad? Accidentándose Todo el tiempo Perdiendo vidas Muchas pérdidas Cuando se pudo haber hecho Todo desde el principio Bien Ahora En el camino De regreso El pueblo de Israel Como una señal Nos va a enseñar esto Que podemos llegar A caer A tal punto Cada quien hacía Lo que bien Le parecía Hoy Alguien puede vivir Una vida Y decir A mí no me digas Nada Yo hago lo que quiero Yo hago lo que bien Me parece Yo hago lo que creo Que estoy Lo que creo Que está bien O lo que yo Creo que En donde estoy bien Y saben que Es un gran problema Porque ¿Qué tal Si nos estamos equivocando? ¿Qué tal Si estamos cometiendo O estamos tomando Muchas decisiones Equivocadas? Bueno El pueblo de Israel Nos enseña eso El pueblo de Israel Solamente es un reflejo Para toda la humanidad De Finalmente Como Es como un espejo ¿Verdad? De finalmente Como somos Todos los demás Si 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 vamos Igual El mismo camino Accidentándonos Y accidentándonos Nuestros Nuestra familia Llevándonos Por errores Por caminos Que no son O Como una parte De Israel Se le conoce Como el remanente De Israel Que si Si tenía Todo el deseo De obedecer Y siempre Se esforzaron Por cumplir Por obedecer Por Agradar al Creador Y tuvieron También una recompensa Vamos a ver Estas dos cosas Entonces La Biblia Nos va a mostrar ¿Verdad? Que hubo Este pueblo Y que También Padecieron Esto Y que Además El Todopoderoso Les Les Mandó Señales Fíjense Estamos hablando Nosotros De señales Que tenemos En toda la humanidad Para poder Encontrar El camino De verdad Y vida Que el Creador Nos ha puesto Y dentro De esas señales Está el pueblo De Israel El pueblo De Israel Entra de pronto En el tiempo Entre paréntesis Como un espacio De tiempo Y Ellos Que tenían Toda esta riqueza Del conocimiento Del Creador Sus leyes Sus instrucciones Todo el conocimiento De él Y como agradarle Se desviaron Este autobús ¿Verdad? Empezó a ser El que los dirigía Este Lo que bien le parecía Se accidentaron Y anduvieron ¿Verdad? Cometiendo muchos errores Y después El Creador Manda Entre ellos A otras señalizaciones Esto se conoce Como los profetas Y Cuando comienza A mandar profetas Entonces Comienza A darles Un mensaje Un mensaje Que va A revertir Esta palabra Que vimos Que es Dejar O dejaron Dice Cuando dejaron El pacto Del todopoderoso Que es igual A apostasía Cuando Hubo esta Deserción De la verdad Lo que El Creador Hace Enseguida Con el pueblo Para que no se pierda Y eso es algo Muy importante Él simplemente Hubiera dicho Este pueblo Lo puedo cambiar Lo puedo desaparecer Puedo hacer otro Puedo llamar a otro Puedo Invitar a otro pueblo Puedo invitar Al pueblo mexicano Y con ellos Hago Lo que yo quiero Pero saben Que Ningún pueblo Iba a poder Hacer Realmente Las cosas Bien Cualquier Nombre Que le pongas Al pueblo Ciudad Nación No iba a hacer Las cosas Bien Lo que nos está Enseñando el Creador Es de que Desde que Los primeros Se separaron Apostataron Se apartaron Por una Equivocación Lo que nos está Diciendo es de que Al final de cuentas Todos somos Iguales Por eso Vamos a encontrar En la Biblia Algo muy interesante Por cuanto Aquel pueblo Que amó Verdad Y que Perdonó Pero falló Demasiado Dice Si lo voy a Volver a Perdonar Pero no puedo Dejar a todas Las naciones Que no me Conocen Perdidas También tengo Que darles Oportunidad A estas otras Naciones Y que es lo que Hace Lo vamos a ver Más adelante Aquí es donde Entramos después Todos nosotros Para recibir El mismo Perdón Pero para poder Encontrar el perdón Para poder Revertir Esta separación Apartarse Del camino O esta apostasía Disersión De la verdad El creador Va a formular Algo Que viene En la Biblia En muchas Ocasiones Y todo el tiempo Mencionando Y esto es Lo que se conoce Como arrepentimiento La palabra Y aquí Recuerden Que dijimos Al principio Que vamos a entrar En términos Hebreos Originales Para poder Entender Bien Qué significa Esto de Regresar Al creador Aquí vamos a entrar Con la palabra Más importante De nuestra serie Puesto que la serie Se llama Regresando A nuestro creador Vamos a encontrarnos Con esta palabra Que es Regresar Que comúnmente Se conoce Como arrepentimiento Pero la palabra Original Tiene que ver Con regresar Con volver Cómo vamos A volver Qué es regresar Qué significa Regresar A dónde Volver A dónde Qué es lo que Tenemos que hacer Si el pueblo Israel Desertó De la verdad Y empezó A accidentarse Como un autobús Con pasajeros Que van Corriendo peligro Y van accidentándose Y nosotros También Fuera de este pueblo Todas las naciones Igual Cometiendo Todos estos errores Y accidentándonos Y perdiendo Grandes vidas Llega un momento En donde viene El creador Y dice Vuelvanse Vuelvanse A mí Regresen A mí Les voy A enseñar El camino Eso es muy Interesante Para nuestra Serie Y para ir Comprendiendo Finalmente El regreso Al creador El regreso A casa Pero por ahora Llegamos hasta aquí Y en la siguiente Clase Vamos a entrar En este término De regreso Al creador Para hablar Ampliamente De lo que significa Y cómo Emprender Este camino De regreso Mientras tanto Muchas gracias Por su atención Y nos vemos En la siguiente entrega Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.